Música 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 Quinta de sal a la casa, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Música Lleva, compadre, su cruz, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz ¡Vamos! ¡Ahí va la cinta! ¡Sígueme! Porque grande, grande, grande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente Que te queda, el preguente A violencia, el diferente Tabaco y rojo Tabaco, tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco Pero tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco ¡Tabaco, tabaco! ¡Vamos! ¡Ahí vamos!